Israel en estos ataques quirúrgicos está tratando de dañar solamente los centros de lanzamiento de cohetes de terrorismo. En el otro lado se usan los civiles como escudos humanos. En colegios de mezquitas, en casas, desde ahí lanzan los cohetes. Y si no luchamos contra el terrorismo, pasa esto lo que pasó en los últimos días. Y por eso estamos ahora actuando, protegiendo también a los ciudadanos peruanos que viven ahora en Israel. ¿Sabes si hay algún peruano, ciudadano peruano que vive en Israel que haya perdido la vida en estos tres días? No hay heridos peruanos y pensamos, tratamos de hacer todos los esfuerzos para que no sea también el próximo futuro. Le voy a pedir, señor embajador, que me acompañe a escuchar y ver las declaraciones del embajador de Palestina en el Perú. El problema en Palestina no es el nombre de organización o quien ataca. El problema es la ocupación de Israel a los territorios palestinos ocupados. La venganza no es en nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura de paz, una cultura muy moderna, más lo que los medios a veces se benefician. Lo malo entonces, señor embajador, es que las organizaciones terroristas que operan en territorio palestino, que operan en territorios árabes... Hay un terrorismo de Estado en Israel, no es una organización. En Israel hay un... ¿El Estado israelí es terrorista? Terrorista. Muy bien. Bueno. Exacto. Es la posición y por supuesto... Son los criminales de guerra que están asesinando a niños palestinos. Con respeto a mi colega palestino, tengo todo el respeto, pero primero pregunto a quién representa. Si representa a la autoridad palestina o jamás. Diciendo cosas, que ocupación israelí no hay ni un centímetro ocupado en la franja de Gaza por parte de Israel desde 2005. Queremos la paz, queremos tranquilidad, pero queremos también vivir con seguridad en nuestro territorio. ¡Gracias!